¡Suscríbete al canal! 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 qué y el que tenía un poquito de broma y el que no se había publicado de todas estas personas que quieran que imitamos también en discos ahora está la madre ha salido por la ventana ha salido por la ventana Diego, cógele que está ahí ha salido por la ventana si, pero el animalito no me va a dejar ni cogerlo no te creas, eh no crees, no te voy a coger la que la turita está está movido se va a arrancar la cabeza es el rey si no le hacemos caso no nos hace de... mira, vamos a otra casa vamos a otra casa porque el animalito venga, ya ha salido que... que le ha dicho eso, que por favor se suscriban al canal de de buscadores de armas de youtube que se suscriban al canal de tiktok para poder tener mil seguidores y empezar a emitir en directo dicho esto eh... David, tú, las experiencias que has tenido aquí bueno, pero ya te puedes coger el móvil, ¿no? sí, claro tú las experiencias que has tenido aquí le pones un poco... este poblado se le conoce como el poblado maldito ¿no? sí tiene otro nombre que era un poblado de un marqué un marqué como en aquella época los terratenientes como el del Tobircar y mucho más en... allí en los palacios Villafranca y... este pues también tiene su historia han fallecido muchas personas a lo largo desde que este poblado está hasta que se dejó y... ya no es que haya ocurrido o des de ocurrir porque lógicamente fallece, fallece todo el mundo por desgracia sí es lo que queda en estos sitios o la carga, David que nosotros mismos le hacemos a... a estos lugares ¿qué te ocurre a ti la primera vez que vienes? la primera vez que vengo era una noche igual que hoy había estado viviendo además y no había ni luna ni nada y entré en esta casa que me acordaré siempre porque fue la primera vez que vine aparqué igual que hemos aparcado hoy y me metí en esta primera casa y yo empecé... era de día, ¿no? no era de noche, ¿no? yo vine la primera vez de noche o sea, yo había estado de día porque había pasado mucho por estar por este sitio que había visto de día y yo vine de noche del día vamos de noche vamos a ver qué pasa y a lo que venga y entonces yo me recuerdo que me estaba esperando un compañero afuera que no quería entrar porque le ha dado miedo y yo me metí en la casa y me pongo hacer preguntas tal sin aparato sin nada simplemente algo que ocurra algo que escuchemos en fin y al principio bueno, pues aquí se escuchaban golpes se escuchaban tal pero esa puerta que está cerrada como está ahora mismo esa puerta se abrió y eso me acordaré siempre y es difícil tú la has visto para cerrar al lado y hoy que hemos estado aquí para ver el terreno se puede ver que esta puerta es difícil que se cierre la ventana pues no me acuerdo si estaba abierto a cerrar eso se verá en las escenas que están viendo ustedes ahora pero bueno, dicho eso te pasó eso me pasó eso y después me pasó que esta manilla empezó así y toda la gente decía yo he estado en directo también que se ve la manilla moverse que se ve la manilla moverse que se ve la manilla moverse y ya está me tiraron una piedra también vino la piedra súper lanza como si viniese de ahí de la chimenea al final lo que vimos es que hay una chimenea no hay más no puede venir una piedra porque no hay agujero que conoce en las casas ni de algún lado viene la piedra la piedra se la puede controlar con ella bueno pues a ver esta noche en el directo que estamos haciendo y luego en la investigación profunda que realizaremos para buscadores de arno para youtube y nos vamos a alargar esto más vamos a adentrarnos vamos a mantenernos en silencio vamos a tener una iluminación más o menos mínima que se pueda ver y les vamos a enseñar a ustedes algunas de las casas estas casas no tenían cocina una habitación donde se pudiera cocinar fijaros si es antigua en cocina una habitación donde se pudiera cocinar fijaros si es antigua que era la cocina la chimenea era donde calentaban y ahí tenían el fregadero ese era un fregadero en otras casas lo podremos ver entero el fregadero ahí está la tubería que no miento y ahí me imagino porque tendrían sus cuerpos estamos hablando personalmente de miles más en aquel tiempo trabajadores del campo y para ellos este era un lujo que en este tipo de casas era un lujo Jonathan me enseña un poquito la casa aquí estamos viendo como una despensa que esto si con coche está lejos con coche está lejos y la llenaban ¿no? vamos a ver la despensa y la llenaban vamos a ver esta era una despensa que venían aquí esto se suplente que era el puerto de Madrid y aquí había un dormitorio porque claro por la habitación no hay aquí y aquí me gusta el sitio porque se conservan las puertas se conservan las ventanas y aprovecho que se me olvidaba algo muy importante la no hay temporada como he dicho en el directo de esta tarde no hay temporada nosotros vamos a ir grabando y vamos a ir subiendo los vídeos nos va a haber un día concreto en el que se suba el vídeo para que ustedes tengan más opciones de poderlo ver en diferentes días y luego de no existir ya la temporada vamos a empezar la primera investigación fue la última grabación que hicimos con la autocaravana en una cárcel un lugar espantoso que fue una fábrica la primera fábrica de hilo de seda en España y luego se convirtió en una cárcel imaginaros ustedes una fábrica que a lo mejor eran para 100 personas y confinaron allí más de 1000 personas aquello espantoso y de noche de noche no entramos no tuvimos la fuerza de entrar allí porque lo que vivimos y tengo y se me ponen los huevos y se me ponen los huevos de punta nada más que recordar que eran las 4 de la tarde de este mes y a nosotros nos hablaron a través de un cristal no les voy a decir más porque al principio podía ser una casualidad y fijaros y fijaros como era la cosa que no querían mujeres que había la querían echar de allí lo que nosotros vivimos en ese tiempo decidimos irnos que no podíamos entrar allí con la noche era imposible con lo que habíamos vivido ya de día y David no estamos exagerando no es una cosa que estamos aquí me escucháis y hagan esto oye te asustas pero bueno lo aguantas pero si tú dices molesta uno de nosotros y un cristal lo tienen que ver hemos reservado después de un año que se grabó iba a ser la última investigación que se emitiera en mayo de este año pero decidimos guardarlo porque era como un buen vino era de todos los lugares que estuvimos a lo largo del 2022 2021-2022 con la autocaravana yo creo que el más fascinante fue esa tarde en esa presión que tiene su libro tiene su historia verdadera y aquello fue el criminal el frío que hace allí estamos hablando que eso está en el medio de la nada en el norte horrible allí pasaría en el quineo nosotros tuvimos la suerte que hubiera buen tiempo en el norte y pudimos grabar pero aquello de ahí tuvo que ser horrible y luego hay una presa que ya ni se quedan allí al control de la presa porque está automatizado y aprovecharon una casa ese hombre y ahora tú entras y todo el retro la televisión los muebles allí aquello separó el tiempo hace décadas es para verlo es para que lo vean porque ya ni en forma de investigación de historia la historia de un libro muy famoso que se escribió de una de las personas que estuvieron allí y pudieron salir viva bajamos un poco la luz y nos adentramos ¿vale David? ¿puedes irme volviendo? ¿eh? esto ya no fue algo ¿no? la bajamos un poquito David ve a jugar delante de David con el tema de la grabación aquí 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 me falta la respiración vamos a enseñarles ya hemos visto esta casa vamos a ir recorriendo les adverto que está muy peligroso porque no se ve muy bien ha llovido aquí lo más grande entonces David, ven delante porque se cae el hoyo hoyo no hay pero buenas noches os pido que no habléis chuzurrando que si habláis, habláis porque he escuchado un chuzurro y creo que así os vea puede ser que te ha dado las buenas noches claro, yo he escuchado apaga ¿qué pasa? ¿había una luz naranja? ¿dónde David? allá hay una luz allá hay una luz naranja eso es un reflejo de la luna o algo no puede ser la luna vida porque es que mira dónde está y es ahí coño vamos para allá eso es algo que hay una vía de fe alombrar que no vemos nada ¿el reflejo era? lo primero que si hay alguien con una luz va a estar igual que nosotros ¿era reflejo? o de alta vámonos vámonos mire que la mosquitera de los años 40 y 50 esto se vendía en rojo esta es la del contador y esto era la cocina esta es la del contador bueno pues no lo define que por lo menos otra vez bueno realmente David se conoce esto como como el poblado de la ventana ¿por qué se me dice el poblado de la ventana? ¿te das cuenta? porque normalmente a todos los sitios un sitio maldito si estuviera en Estados Unidos pues sería un sitio embrujado encantado pero ¿por qué le ponen aquí la ventana? si te das cuenta pasillo que es de casa pasillo que tiene lleno de ventanas si pero también hay puertas si pero si te das cuenta ¿cuántas puertas hay cuatro? ¿cuántas ventanas hay? bueno ¿pero no por qué haya ocurrido una rara con las ventanas? si claro hay un reflejo de la ventana ¿ahí? porque hoy me dice que se murió el de la ventana y bueno ¿por qué le llaman el de la ventana? por un lado el de la ventana dicen que se veía en reflejo la ventana una verdad pues si tú lo que le quedara gente se veía en reflejo de la gente la ventana cuando entran aquí de noche entonces por eso nadie quiere entrar aquí de noche vamos a intentar primero comunicarnos con la spirit y segundo vamos a hacer una prueba con un espejo si te das problema el pego tenemos que no es solo este pego tiene que no es solo de mí la próxima es una 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 y no 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 a toda la zona de la zona. Con esto hubo efloril. Aparte está hecha duralita, que eso es cancerígeno. Tenía que estar ya más que retirado de ahí. Aquí tengo yo una graución en los primeros detalles, de las últimas que hice. Aquí quieto, me agaché, me quedé solo en este callejón y la aspirina se volvió loca. En serio, han muerto gente, lógico, como en cualquier sitio. Que a lo mejor no han sido muertes trágicas, ni aquí han matado a nadie, que se sepa, ni nada. Pero oye, esas almas se quedan en estos sitios, era su casa. Al final ellos vivían aquí felices. Aunque veamos y digamos en qué cultre edad vivían. En el 2022 vemos esto. Y cualquier dormitorio no es igual de grande que una casa de estas. Pero estamos hablando... Para ellos Echera tenía un lujo. Tenía una casa. Tenía un terreno en el que tú puedas culturar. Y no trabajaban nada las criaturitas. Que lástima. Hay que tener que llevarlo porque tienen que caer. Cuando dice que buena era cetanita. Ya. Terrateniente. Claro. Que explotaban los trabajadores. En el campo. En el campo. En el campo muy blando. Ya. No piensen ustedes que estoy golo. Eso que es que me voy tambaleando porque me voy hundiendo. Esto era un poco de baño, ¿no? Esto se puede hundir para abajo y además mirar las criaturas que tiene. A ver. Lógicamente, hay pozo que está más seco que los jovenitos. Pero este está bien. Está bello. No se ve bien, se me cae el móvil ahí, el directo desde el pozo, dice que el Iphone dura, en 30 minutos va, 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 bueno, ahora por 30 minutos de misterio. Si nada más que darte la vuelta, y mirad, 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 mirad una cosa, vamos a iluminar. Este archivio se ha estado utilizando hace poco tiempo, mirad, porque esta tubería de PVC está empalmado, es antiguo, incluso ahí ves que cae agua todavía, este ya no es un desempalmado, pero es un empalmado. Fíjate todo lo bien que trabajaba, mirad, lo que tiene, y ahora tú te pones una tubería de PVC recta, y en 8 o 10 años se te raja. Mirad, ahí arriba está lleno de agua, pues no llovió, ya está lleno todo el agua. Claro, y eso el agua al pozo, lo que yo te decía, que en aquella época no habría un motor que bombear agua arriba, sería que lo que llueve lo recogía el pozo, lo recogía el pozo, y ahora ves que aquí tenía incendio de agua. Es un poco lo que ha tenido, es lo que te digo, tú fíjate, es que no da miedo. Mira, nosotros vemos, mira, que, menos que lo que están viendo ellos. Imagen, para estar aquí esta noche. Esto es, esto es la cena, ahora viene, luego viene el postre, que es la investigación realmente, esto hunden. Se hunden algunos trozos, ¿no? Sí. Hay una sensación de que parece que hay gente, Están mirando, ¿dónde van estos en nuestras casas? Están mirando, ¿dónde van estos en nuestras casas? Están mirando, ¿dónde van estos en nuestras casas? ¿A que vendrán? Sí, porque ya el COVID está nos conocido, ¿verdad? ¿A que vendrán aquí? Seguramente hay un hermoso, sí. Están mirando que vine aquí varias veces, yo estaba aquí por lo menos 6 y 7 veces, no sé. No sé cómo serán. Pero... Están mirando. Gracias. Estas son las cazas, David, ¿y lo que hay frente a la foto ya? ¿Los cables? No. Lo que hay frente a nosotros son más cazas. Bueno. Estas son cazas donde yo les he hecho ni cazas. Lo que está haciendo es que yo he visto. ¿De cruzado hacia esas cazas? No. ¿Hay un problema? De agotidad por aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Esto lo está más! A ver. ¿Lo mejor? Aquí estáis un poco... De la nave grande que hay, para el uno de vosotros. Gracias. ¿Qué es? ¿Fijate qué imagen? Esa que no se ve bien. No lo pueden ver. No lo pueden ver. ver bien no tengo luz, pero... Buenas noches Si alguien nos está, nos está viendo, nos está escuchando, ¿podría dar un golpe en una de las puertas o ventanas? Esta puerta está cerrada, ¿no? Que la puerta está completamente cerrada Y ya nos asoma Si, ¿no? Esos likes, que suban, que suban Que todavía nos quedan muchas noches y según los likes, así hacemos que se vea que tenéis ganas de esquivar después de ir. Tanto tiempo Si hombre Yo me gustaría entrar en una de ellas al azar A lo loco A lo loco Yo te puedo ir diciendo, resumiendo, en base a lo que he investigado aquí, sitios con más actividad, sitios sin más actividad Este es lo que tenemos aquí de falda Lo que tenemos en falda, hay mucho menos actividad Pero bueno, nunca se sabe Esto no... En los sitios, sitios con más actividad, en las veces que he venido al cielo Ese es lo que acabamos de cruzar Y eso que tenemos en falda Ahí está la corriente de agua, como siempre digo, por la corriente de agua Y hoy tenemos una noche fantástica Tormenta, lluvia, frío, aire Tenemos todas las condiciones Para poder captar fenómenos paranormales Mira aquella casa parece que está encendida Que es un reflejo que entra O un reflejo que nosotros no proyectamos de esta pared Y parece que había una avenida encendida Es que, no enfoca con el foco John, enfoca con el móvil No, ha sido el móvil A ver, enfoca, a mí, para acá No, tú no, la luz Es la luz blanca Que se proyecta aquí En la pared de luz En la pared de luz Como si hubiera una regla encendida Bueno, pues venga Vamos a ir A una que me impacte Ya estamos Estás leído Para adelante, para adelante. A mí me ha sonado tablón o algo de esto. No sabemos. Un ruido, un golpe fuerte. Por detrás. Pero que no puede rodearse. Tiene ahí un canadón de agua. Ah, no se puede entrar por ahí. No, tenemos que dar vueltos a la calle acá. Y entró toda la calle tras arena. Que es donde venían. Vamos, vamos. Vamos. Les vamos a enseñar a ustedes la cortina. La sensación de lo que yo me encontré. Vamos, vamos a llegar. Ah, la cortina de ayer. No te vayas más para allá. Esa cortina. Cuando llegamos hoy. Desde lejos parecía como un espíritu. Una cosa ahí rara. Y claro, cuando nos acercamos. Estaba lloviendo muchísimo. Vimos que era una cortina. Pues esta casa es la que más me ha llamado la atención. Esta y esta, David. ¿Esta casa? ¿Esta casa? Sí, esta. Vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. La ubicación es la parte. Lo mismo está simonesta. Para este lado, el fregadero. Fíjate. Yo me voy a pintar un poco más poco. Si, mira. El mueble. El mueble. Lo que yo decía. Lo que yo decía. Lo que yo decía. Lo que yo decía. que en el regadero tenían que tener sus platos y los tienen cogido a ese tubo y yo también pienso que yo no las voy a tocar las ventanas están cerradas las que se cerraron en muchas de las casas bueno pues bajamos un púbico la luz en esta casa falta algo porque la última vez que yo estuve 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 ahí aquí una segunda vez que yo estuve la última vez que yo estuve la última vez que yo estuve la última vez que yo estuve con permiso con permiso la última vez que yo estuve con permiso la última vez que yo estuve la última vez que yo estuve Primero pedirle disculpas a las almas que puedan estar en este lugar. Nosotros no intentamos en ningún momento molestar, aunque así sea, porque estamos invadiendo una propiedad. Solamente con una respuesta nos marcharíamos de esta casa. Me gustaría preguntaros si hay alguien aquí, por favor. ¿Fueron ustedes trabajadores del campo? Si es así, ¿podéis dar un golpe, cerrar una puerta o una ventana? ¿Fueron ustedes trabajadores del campo? Si no, no. ¿Fueron ustedes trabajadores del campo? Si, ¿podéis ayudar? Si, ¿podéis ayudar? Si, ¿podéis ayudar? ¿Podéis ayudar? ¿Por qué? Yo no estoy... La vista, todo detrás, más la perro y dos. Y yo he escuchado campanita... ¿Cuando? ¿Companita, sí, yo también escucharía el ping, ping, ping... A mí me da la habitación del fondo. Y eso se usaba, me enteraba hace poco tiempo, que eso se usaba para las mujeres, llamaban a los hombres para que vinieran a comer. A las comer. No, llegó el reloj, que tenía un reloj en aquella época, tenía un tesoro. Y entonces tocaban la campana y ya estaba comida hecha. Normalmente dicen, por lo menos hablo del Tobiscal, que se reunían y comían todo alrededor de las aljibes que hay allí. Van a ver ustedes escenas de los aljibes del Tobiscal. Y ahí se ponían los trabajadores con las familias, cuando ciego el tiempo, obviamente, y comían ahí. Y tocaban la campana para saber que era la hora de almorzar. John, quiero que te pongas ahí. Y vea, tú ponte con John, que también tiene luz, porque David lleva luz de adorno. Pues me viene muy bien. David lleva luz de adorno. Ya, por favor. Es que es la parte de John. Es un término de talaraña y una araña que te... Hay que ser valiente y ponerse medio así, ¿eh? Bueno, 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 si te tiran, hay papel. Bueno, ya vamos bien. Yo por la puerta. Yo me he echado el... Si hay alguien aquí, ¿puede caminar hacia nosotros? Bueno, ya vamos a ver. Y ya vamos a ver. Bueno, pues nos marchamos de esta casa Porque vemos que No hay Ninguna entidad O energía O no se quiere manifestar ante nosotros De todas maneras le damos las gracias ¿Nos podrían responder con un golpe? ¿Ya un segundo a ver que he escuchado lo mismo? ¿Y ha sido después de preguntar algo de si podría tomar un golpe? ¿Y hay un golpe que no hay? No hay nada Es que no hay golpe de casa, no hay nada ¿Y se ha escuchado lo mismo? ¿Cómo un disparo? ¿Qué pasa si no hay golpe de casa? ¿Qué pasa si no hay golpe de casa? El último que cierre ¿Qué pasa si no hay golpe de casa? 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 pero es una sensación no tiene 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 se levanta ahí esta te refiere como carnaño se pone un poco ahí detrás se pone por encima es que se llama tu llevo como he dicho al principio no está ahí por lo tanto es el labor que realmente en el tiempo hubo un capítulo hasta creo que abril marzo pero claro un año no me olvido de los 14 años pero si es una sensación que cuando más que el cual se pasó esto es nada pero ya me ha pasado dos veces me falta al aire cuando más que el cual ya está ¿qué es lo que se pasa? yo te puedo decir esta vara que tiene todo que me ha hecho investigación he hecho investigación aquí he hecho investigación allí y en esta casa no me ha hecho la siguiente al final he recorrido todas las casas haciendo una investigación la primera que hay ahí es que me falta el aire o hay una persona que tuvo un problema respiratorio o hay un dolor en esa casa hay sufrimiento mira tengo todo lo que yo le contar hay algo ahí hay sufrimiento no me ha hecho sufrimiento sí que lo sé porque ya te digo significaciones he preguntado y muchas de las respuestas hay sufrimiento pues vamos a utilizar la espiripola ¿te parece? ¿tú traes la tuya? sí vamos a probar la espiripola David aquí es la espiripola ya ya ¿qué es ahí? ¿ahí? es la espiripola ahora la primera es la espiripola y no lo veo como malo no quiero meter miedo ni quiero meter el vídeo para este error Yo en ningún momento digo que me da miedo, es que me asfixia, es que siento una presión en el pecho ahí. ¿Qué dice David? Yo tengo cable, yo tengo la tienda ahí. La torre es de grifos de energía. Llegamos a esta tabla ahí. Me fuiste, me quitó, volvimos a entrar en todos los ojos. Y quiero agradecerle a David que estuvo con nosotros porque la verdad que tenía que estar en su negocio hoy y luego por la noche en otro y lo ha dedicado a nosotros. ¿No? Mamá, de todas maneras para el momento, la vergüenza. Sí, iluminarme aquí porque fue una piscina. Yo iba para acá. Vamos a coger la tuya y vamos a coger la misma. Aquí traigo una cosa, David, que no se va a estrenar hoy. Yo no creo que haya ánimo para usar esto. No creo que hay otra cosa. No creo que hay otra persona. No creo que hay otra persona. No creo que hay otra persona. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, vale, yo te presto este. Venga, toma. Aquí trae una cosa para hacer una prueba. Pero yo no me veo capacitado. Yo creo que ninguno. Que es. No, una prueba de que nadie se quede solo. Vale. En el sentido de que los del 10 que dan aquí, entra uno, ¿no? Es que alguien coja el coche y se vaya de aquí y una persona se quede con una cámara especial que se va a estrenar en esta temporada y que muestre lo que uno ve. Esa cámara va a mostrar. Yo no sé llevar las manos, no se lleva ni aquí, nada. Es como unas gafas. Y va a ir mostrando todo, pero con una persona sola. Pero conmigo sola es que ni el coche está aquí, ni que se salgan de esto. Que se salgáis a la carretera. Pero yo no me veo calificado hoy aquí. Por lo menos hasta que averigüe por qué... Dale. Dale. Me da... Vale, dale. Bueno, vamos a ver. La tablet te lo ha dado, ¿no? Vale. ¿Cómo? ¿Diste? ¿Cómo? También para adentro. Eso. Bueno, si quieres darle un poco más fuerte, te lo puedo comprobar. ¿No? Bueno, si quieres darle un poco más fuerte, te lo puedo comprobar. Vale. Vamos a hacer de nuevo. Ya te lo haré. Voy a tirar un poquito dentro. No, no te lo haré. Aquí, el congador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí. No. ¿Ves? ¿Tú cómo tienes aquí? Yo aquí, aquí. No, allí. Puta. ¿Tú? ¿Tú? Puta. ¿Tú? ¿Tú? Buenas noches, ¿cómo se llaman los propietarios de esta casa? ¿Cómo se llama el hombre de la casa? ¿Y la señora de la casa, cómo se llama? ¿Dónde quieres que vayamos? Vete, Diego. Ven. Ven. ¿Quieres que entre en la habitación que me cerraste en la puerta? Estoy utilizando el men-méter, ¿no? Este, para que se active, tiene que haber algo aquí, ¿eh? Esto no se activa, ¿para qué va a ser? ¿Me he escuchado el golpe? Sí. Si hay alguien aquí, puedo hacer... Mira, 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 mira. Voy a hacer una pregunta, a ver si me podéis contestar. ¿Alguien de la otra casa se ha venido conmigo detrás? Es que me están acariciando desde que estoy allí, la pierna aquí, con un masaje aquí y atrás en la espalda. Y yo todo el rato en la espalda. Y por eso preguntáis, al activarte esto, digo, yo sé que algo me tengo detrás. ¿Os gusta ver? Y ese es el otro... No. ¿Os gusta ver? ¿Qué se trae, que hay alguien? ¿Qué se trae, que hay alguien? Se trae un poco muy lejos. Aquí en el esquí. No, va a estar increíble, ¿verdad? Vale, 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 vale. No, pero no ni es que te digo, ¿eh? ¿Dime? ¿Dónde? Chaco. Pasado. Veía lo que te hace aquí. ¿Qué te he dicho? De la otra casa ha venido algo conmigo. Corre. Claro. ¿Queréis que vayamos a la otra casa? ¿Dónde hemos estado? Mira, mira. Mira. De verdad, empezamos a la investigación. De verdad, empezamos a la investigación. Sí. De verdad, vamos a empezar a la investigación. Sí, sí, sí. Pues nada, les vamos a dejar con la miel en los labios y vamos a comenzar la investigación, porque esto es increíble. Sí. Te lo he dicho, esto. Esta es donde más actividades hay de todo. ¿Estás con Bea? Vamos a ver que todo el mundo conoce el método. A ver, por supuesto. Que esto, defensible, tiene bien poco. Nada y menos. Que sí, por la espalda me tiene que dar y por la pierna izquierda. Mira, 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 mira. Que me viene desde la última casa que hemos estado. ¿Lo estás viendo? Mira. Que sí, que sí. Me viene desde la otra casa, es que lo sé. Me han estado calizando así la pierna. Pero está entre tú. Cuando me he puesto en medio de la ventana. Ahí. Espérate, mira. Mira. Voy a hacer una prueba en la habitación, pero no es como este, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Opreme un poco. Todo el día de hoy. Nada. ¿Estás con B y con John? Sí. Lo que sí se vería con John. Nada. Nada, nada. Nada, nada. Mira, mira, mira. Cuando te arrimas a John, mira. Mira. ¿Cómo se llama el sanatorio que estuvimos en tu ciudad? El de Borsig. Ahí, donde únicamente este aparato se activó varias veces que yo me sorprendí. Yo lo tenía olvidado en casa. Pero es que esto no funciona. Y aquí ha sido el sitio común. Ah, sí. Pero mira, es con B. Sí, sí. Es con B. Oye, que vienes conmigo desde allí, Diego, si yo lo he notado. Por eso yo miraba así y te decía que detrás, porque pensaba que estaba en la otra habitación. Pero vamos, esto te escalaba. Pero cuando me puse en la ventana, me empezó a acariciar. Mira, 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 y cada vez más fuerte. Mira, mira, para los que sean nuevos, que esto no tiene ningún botón. Mira, 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 ahora está a tope. Te vienes conmigo que le tengo pegado. Si es que ahora mismo tengo el cosquillo todo aquí. Aquí detrás. Mira, mira. Vale. Desde que hemos estado al otro lado. ¿Dónde voy a la ventana? Mira, claro. Que sigue. Sí, 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 mira, cuando se arrima ella. Mira la espalda. Mira, mira, mira la espalda, es verdad, mira. Pero vamos atrás. Vamos atrás. Si es que me está acariciando. Espera, que veis que la forma. Sí, sí. Me está haciendo así. Así para abajo. Vamos a empezar la investigación, ¿vale? Vamos. No, es que esto no sea una investigación, pero... Sí. Yo creo que es el momento. Es el momento ya, sí. Es la una de la mañana, la doña. Ya tú es la una, ¿no? Es la una. ¿La una? Venga, antes de las tres tenemos que estar terminados. Hombre. No quiero estar aquí a las tres de la mañana. Yo tampoco. Muchas gracias, de verdad, a todos los seguidores y seguidoras de TikTok, de David, de Buscadores de Armas en general. Gracias a todo el mundo, ya estamos de vuelta. Y aquí terminamos el directo, lo siento mucho. Gracias. Vamos a empezar la investigación para que ustedes la puedan ver dentro de una semana. Yo también me despido a la gente de TikTok. Gracias. Otra noche más de estar con nosotros. Ya, como hemos dicho, suscribiros todos en Buscadores de Armas en YouTube, Buscadores de Armas en TikTok. Y eso sigue hasta adelante con ella. No tengo en mitad de la espalda ahora mismo. Y además es incómodo. Vamos a empezar. Tengo yo más lentismo. Bueno, sí, mira. Tú ahora un poquito, ¿eh? Cuando has pasado. Pero mira, está aquí. Que soy yo. Y la espalda. Me está dando ahora mismo en mitad de la columna. O sea, estoy... Eso es serio. Vale. Es que para allí no. Es cuando te acercas, claro. Es un poco en la habitación, pero... Volvemos aquí. Volvemos otra vez. Y en cuanto nos arrumamos a ver... Increíble, increíble. O sea, es conveniente. Y es que está a tope. No puede estar más. Pues nada, podemos ir. Yo me puedo acompañar lo que quiera, pero cuando me vaya a mi casa, me voy a mi casa. Y esto, aquí. Es que sé que ha sido allí. Que se quede conmigo lo que quiera. Pero cuando salga de aquí, me vaya a mi casa, él se quede aquí. Cada uno en su sitio. Volvemos a la misma. Nos vamos a apartar de allá. Oye, por lo que he dicho. Es por lo que he dicho. Es por lo que he dicho. Es por lo que he dicho. ¿A mí lo que sea? No, es por lo que acabo de decir ahora mismo. Que puede se quedarse conmigo lo que quiera, pero cada uno en su sitio, cuando yo me vaya a mi casa, que sé, para que se quede aquí. ¿Cómo me está tocando algo en el brazo? Pues verás el cosquillo que bien te lo vas a pasar dentro de un rato. Y mira, volvemos otra vez. Y ahora nos vamos a arrimar a ver. Ahora digo. Me voy arrimando a vosotros. Increíble. Y vamos, el que tenga el mermete en su casa, sabe cómo funciona. Que esto, para que se active, vamos, le tiene que poner, no sé, la centrada nuclear. Ahí está. Nos arrimamos allá. Veo a alguien al fondo. César dice que ve a alguien al fondo. ¿Dónde? ¿Dónde, César? Que estamos en el directo. Venga, aprovecha. ¿Dónde, César? ¿Dónde, César? Que estamos en el directo. Venga, aprovecha. ¿Dónde, César? Yo como no traigo la gafa no veo lo que están escribiendo. ¿Aquí hay algo? Sí, sí, está aquí. Y mira, arriba a ti, Diego, mira también. Está aquí. O veas que no he traído esta casa o se ha activado... Yo me la he traído de allí para acá. Y además lo han dicho el Aspiri, que me la he traído del otro lado ahí. ¿Y yo? Bueno, sí, mira. Muy poco. Un poco. Pero aquí, mira, lo que sea, mira. Mira, mira, mira. Bueno, vamos con la empezación de la investigación. Vámonos. Muchas gracias a todos los buscadores y buscadores de la realidad. Y a todas esas personas que han llegado nuevas al canal a lo largo de estos meses. Muchas gracias. Y nada, yo también doy las buenas noches. Y a todos los buscadores de la realidad. Dejando sus dos trabajos por estar aquí. Yo también doy las buenas noches a toda la gente, tanto de el directo en YouTube como el directo en TikTok. Y nada, decirles que muy pronto empezarán a salir los vídeos, saldrá la investigación de esta casa. Que estén pendientes, se suscriban a Buscadores de Alma en YouTube. Se suscriban también en Buscadores de Alma de TikTok. Que empezarán a tener muchas actividades por ahí. Y nada, yo creo que... Cuando tengamos los mil suscriptores que tú dices. Cuando empiecen a tener los mil suscriptores. En directo. Ahora en los directos y lo veréis más y a menudo. Y los likes. Espero que los likes es lo que nos sirven y nos motivan para ver que les gusta la investigación. Y si tenemos muchos likes de esta investigación, pues emitiremos la de la cárcel y esta sería la siguiente. Les prometo que si hay muchos likes, esta sería la siguiente investigación. Emitiríamos la de la cárcel, que no tiene desperdicio porque es impactante y la que se realiza aquí. Es que al final lo que nos motiva hasta aquí es ver el apoyo de la gente. Aquí por ejemplo en Tistoy nos han dado 6.300 me gustos, tenemos ahora mismo. 6.300 me gustos. Aquí hay unos 189, no veo bien. Entonces, al final lo que nos motiva estando en estos sitios es que la gente nos apoye dándonos me gusta. Y ve que realmente, ve que realmente pues le gusta lo que estamos haciendo. Entonces, es que ahí es donde se lo dice lo que gusta más una investigación. ¿No te dan gracias? Esperemos que os haya gustado. 8.300. Ha sido descalado. Shhh. Qué mierda de mierda. Buenas noches. Y yo contesto a alguien y te voy a decir una cosa. Traspaso las puertas. No sé, me voy a ver mejor. Claro. No, es peor que lo contesten porque tope otra cosa. No, yo prefiero que sea un tío. Oje, tiene una. Yo prefiero que sea una persona de carne y hueco. Yo pienso que era una persona chiquita, eh. Oje, hay que coger las cámaras. Sí. Bueno, pues nada. Buenas noches. Oje, oje, oje. Oje, cogemos las cámaras ya. O no empezamos. Mira. ¿Y yo noto nada más que tiene el foco? ¿Puedes dar otro golpe? ¿Es esto? ¿Es esta casa? ¿Ya? Madre mía ¿Quién eres? ¿Quién eres? Madre mía ¿Quién eres? Es la casa de esquina ¿John puede iluminar con la ventana a alguien con el foco? No sé quién tiene el foco ¿Puedes volver a dar otro golpe en la tubería? ¿Puedes volver a dar otro golpe en la tubería? ¿Tú tienes la cámara ahí? Ah, vale, vale ¿Te puedes acercar hacia nosotros? Lo que hay aquí sale de esta casa No, lo que se está ahí es por la vea ahí, ahí ¿Tú me parás ya de grabar? ¿No? ¿Tú me parás ya de grabar? ¿Tú me parás ya de grabar? Así que empezamos a grabar Bueno, bueno Buenas noches, gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches